Un video para reflexionar, un video para que escuches Donde nos hace adentrarnos más en este momento Dentro de nuestra fe que estamos viviendo en esta cuaresma Y sobre todo comprendiendo y valorando Lo que fue la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo Ojalá que este canto te guste Gracias por darle like a mi página, gracias por compartir Lo hago con mucho respeto y con mucho amor Lo canto con el corazón, no con la garganta Dios te bendiga Inmulado en el Calvario Y en un momento tan importante Y en un instante muy decisivo Fue por él o por mi amado, mi amado Padre Que me quería salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me derrime Sangre que me derrime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me derrime Sangre que me derrime Preciosa sangre La sangre de Jesús Dios Despreciado y desechado El varón de dolor El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al Calvario Y del Calvario Y del Calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me derrime Sangre que me derrime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me derrime Preciosa sangre La sangre de Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga familia Bye Preciosa sangre Preciosa sangre